En la generalizada, ¿qué podemos hacer con las especies de quetostomas? Una de las alternativas más provechosas es preparar una suculenta y energética sopa. Además de formar parte de la cocina tradicional andina por sus características alimenticias y ser muy solicitadas como complemento afrodisíaco, las especies del género quetostoma han atraído y siguen atrayendo a un buen número de investigadores para abordar diferentes estudios, principalmente taxonómicos y sistemáticos. Desde la definición del género y la descripción de la especie tipo quetostoma loborrinchu por Schudi en 1846, se han descrito una buena cantidad de nuevas especies, inclusive muchas especies incluidas en otros géneros. Hoy en día, originalmente fueron descritas como quetostoma. Actualmente se consideran unas 48 especies válidas, aunque unas 4 tienen algunas características externas, exclusivas y muy llamativas, que ameritan evaluaciones adicionales para determinar su adecuado estatus genérico. Entre ellas tenemos alipopteritis carrionis, hemiancistrus platirrinchus, lorancistis lexa, quetostoma espondilus. Quetostoma dupoi es un sinónimo de quetostoma guairensi, sin duda. Las especies del género quetostoma muestran una amplia distribución geográfica en la región neotropical. Este patrón no es exclusivo de las especies de este género, pero dadas sus características fisiológicas y biológicas, resulta muy interesante contrarrestar los patrones de distribución con los procesos que dieron como resultado la distribución geográfica que observamos actualmente. Las especies de quetostoma viven asociadas a ríos con corrientes moderada a fuerte, aguas transparentes, bien oxigenadas y con baja temperatura. Tienen preferencia por sustratos con cantos rodados, piedras y rocas de tamaño variable. Específicamente lo que llamamos comúnmente ríos de pie de monte. Los datos sobre su biología son escasos, pero se reporta que consumen algas, incluidas las diatomeas, y además la fecundidad es una fecundidad baja, pero tienen un elevado cuido parental. Los huevos son colocados en lugares particulares y cuidados por uno o ambos progenitores. Su historia evolutiva representa otro aspecto bien interesante dentro de los loricárides. Inicialmente fueron considerados como especie de lo que se conocía como la subfamilia Ancistrine. Esta situación cambia cuando se considera que la subfamilia Ancistrine está incluida en la subfamilia Hipostomine, formando un grupo muy llamativo que es el grupo de los Ancistrine. Análisis recientes, utilizando técnicas moleculares, indican que son el grupo hermano de todos los Ancistrine. Como ustedes ven, aquí se ve otro trabajo, que es el de Roxo y colaboradores, en el cual quedan como grupo hermano de todos los Hipostomine. Esta propuesta novedosa ya había sido, al menos esbozada, por Howes en 1983, quien señala la subfamilia Ketostomine. Esta conferencia no forma parte de los resultados de una investigación particular. Lo que intentamos es transmitir los resultados de nuestras investigaciones desarrolladas durante varios años en varios países y mostrarles la amplia gama de posibilidades de proyectos de investigación que pueden realizarse utilizando las especies del género Ketostoma. Lo que hoy les presento es preliminar y sujeto a cambios de todo tipo. Espero que, en vez de una charla, esto se transforme en un foro de discusión sobre un tema que, a mi juicio, es muy apasionante. Deseo subrayar que la información que les voy a suministrar no es homogénea. En algunos países es incompleta y basada en observaciones muy preliminares y referencias parciales. Todo, absolutamente todo lo que voy a presentar, está sujeto a revisión, corroboración y análisis de cualquier colega o investigador que lo estime conveniente. En cuanto a la taxonomía y a la diversidad, los peces que pertenecen al género Ketostoma se incluyen en la familia Loricárides. Y como indicábamos al principio, esta familia formaba parte, perdón, esta familia está compuesta o estaba compuesta por varias subfamilias. Aquí tenemos algunas de las representativas. Esto es Litogenine, Neoplecostomine, Hipoptopomatine, Loricarine y estos serían hoy en día los Hipostomine, el grupo Hipostomine y el grupo Ancistrini. Como ustedes ven, este es un trabajo muy reciente, es la filogenia presentada por Roxo y colaboradores en el año 2019, donde hay unos cambios muy llamativos. Los Neoplecostomine ahora aparecen formando parte de los Hipoptopomatines. Tenemos los Hipostomine y ustedes van a ver que aquí en la base de este enorme grupo están los Ketostoma, luego tenemos el grupo de los Loricarine y aquí tendríamos las dos subfamilias, las dos subfamilias, perdonen, más basales del Turine y Rinelepine. Como ven, han habido algunos cambios a nivel de subfamilias dentro de la familia Loricarine. Bien, ¿cómo reconocer un ejemplar del género Ketostoma? Hasta hace poco era muy sencillo, puesto que, como su nombre lo indica, estos corronchos eran conocidos como corronchos hocicos de goma o rubber nose catfishes en inglés. Hoy en día hay dos especies incluidas en un género llamado Transancistrus, que veremos más adelante, que también poseen estas características. De tal forma que para poder identificar correctamente un ejemplar que pertenece al género Ketostoma, debemos tomar en consideración las siguientes características externas. En primer lugar, la aleta caudal tiene 14 radios ramificados. La aleta dorsal tiene más de 7 radios blandos ramificados. El abdomen es desnudo. Los dientes o, perdón, los premaxilares y dentarios están orientados de forma horizontal o perpendicular al eje longitudinal del cuerpo y paralelos entre sí, y generalmente tienen más de 50 dientes. Y una característica interesante es que los odontodes del área interopercular nunca están organizados en un patrón de roseta. Cuando analizamos conjuntamente con la colega Justa Fernández, las especies del género Ketostoma en Venezuela, nos percatamos que la variación de los patrones de disposición de los odontodes desarrollados y móviles del área interopercular permitía, de alguna forma, organizar las especies. Originalmente, esta característica había sido planteada en el trabajo de Valen en el 2011 y posteriormente, en el trabajo de Provenzano en el 2018, se corroboró, se mejoró y se ampliaron estas características. El análisis con las especies de Venezuela, Ecuador y Colombia indica que dentro de Ketostoma se pueden reconocer tres grandes grupos de acuerdo a la forma de los odontodes móviles y a su patrón de disposición. El primer grupo, que denominamos el grupo espina, si ustedes lo ven en el trabajo de Provenzano 2018, pues ahí aparece señalado este grupo. En este grupo, las especies del género Ketostoma presentan los odontodes móviles del área interopercular, delgados, rectos, sin curvaturas y terminan en una punta abusada. Su apariencia es frágil. En una vista dorsal se muestran distribuidos en hileras transversales en sentido anteroposterior, generalmente entre dos o tres hileras. Los odontodes de la hilera más posterior son los más largos y su número es variable, entre siete y doce, contando los más grandes. Siempre están visibles, aun cuando estén retraídos, no se ocultan en la masa carnosa de los hicos o debajo del opercular. En el caso particular de la especie breve, muestra un patrón similar, pero en este caso los odontodes son gruesos y las puntas pueden estar ligeramente curvas. Aquí tenemos el caso de una especie del grupo espina, Ketostoma nudirostre, de Venezuela, donde se ve claramente la forma de las espinas de esos odontodes y las hileras transversales. Y aquí podemos ver en el caso de Ketostoma breve, las espinas más gruesas, más desarrolladas, pero son rectas, ligeramente curvas en sus puntas. Entonces ahora este grupo sería un subgrupo dentro del grupo espina. Y ustedes pueden ver aquí que esto está bien interesante porque en las figuras hechas por Tessudi de Ketostoma loborrintus, es decir, de la especie tipo, del género Ketostoma, ahora podemos tener la certeza que los Ketostoma, en el sentido estricto, son aquellas especies que pertenecen al grupo espina, porque la especie tipo presenta ese tipo de patrón de arreglo de los odontodes en la región interopercular. El segundo grupo, conocido como el grupo gancho, se conoce por presentar los odontodes bien desarrollados y pequeños, macizos, fuertes y con puntas curvas que asemejan garras o uñas de aves rapaces, de allí su nombre. Los más posteriores son los de mayor tamaño y su número es bajo o muy bajo. Rara vez hay más de siete. Cuando están retraídos, se encuentran ocultos en la masa carnosa del borde lateral de los hiscos. Y cuando están extendidos, pueden o no ser visibles. Hay que analizarlos muchas veces bajo la lupa y mover un poco la parte carnosa de los hiscos para observar bien estos odontodes. Aquí tenemos una especie característica de este grupo que tostoma joropo, presente en Venezuela y Colombia, descrita para Colombia, donde se ve claramente esos odontodes, perdón, donde se ve claramente esos odontodes gruesos y fuertes. El tercer grupo es un grupo bastante extraño. Es el grupo denominado grupo escalera. En este caso, los odontodes son largos, están dispuestos en forma creciente, en sentido antero-posterior. Como les decía, son delgados y alargados, con la punta curva, ¿no? Y generalmente lo más interesante es que cuando están retraídos, se alojan o acomodan en un surco en el canal bajo lopercular. El número de odontodes es variable entre 7 y 12. Este es el grupo que menor cantidad de especies tiene, pero una distribución interesantísima, como veremos más adelante. La especie quizás más llamativa es Ketostoma guairense, y aquí pueden ver la forma cómo se encuentran dispuestos los odontodes en la región del preopercular. Bien, ¿qué problemas presentan esas especies que habíamos señalado, esas cuatro especies, con características particulares? Bien, en el primer caso, Ketostoma platirrindus, ¿no? Esta especie está incluida actualmente dentro del género Ketostoma, sin embargo, hay dos cosas muy llamativas. En primer lugar, tiene el hocico cubierto de placas óseas, y en segundo lugar, los odontodes son muy, muy pequeños, imperceptibles, y con un movimiento muy limitado. Sin embargo, recuerdan al patrón observado en las especies del grupo espina. La otra especie, Lipopteritis carrionis, es una especie típica de Ecuador, o endémica de Ecuador. Lipopteritis carrionis, tiene también los odontodes parecidos a los del grupo espina, pero en este caso, es muy llamativo la ausencia de adiposa y anal, aunque Ambruster señala que esto puede ser variable. Sin embargo, hay otra característica que me llamó mucho la atención, y es que la aleta caudal solo tiene 12 radios ramificados, cuando lo común, en los Ketostoma, en los Ancistrine, y en los Hipop, y Postomine, es 14 radios ramificados en la aleta caudal. La otra especie, es esta especie que describió nuestra amiga Norma Salcedo, que es una especie de Perú, en la cual, además de otras características osteológicas llamativas, se presenta que ellos tampoco tienen aleta anal, ni aleta aniposa. Y en este caso muy particular, lo interesante es que esta especie peruana también forma parte del grupo, disculpen, también forma parte del grupo escalera. Ustedes pueden ver aquí cómo es el desarrollo de los Adontodes, muy similar al que observamos en la especie Ketostoma huairense. Este que está aquí es un ejemplar de Cordilancistrus, perdón, de Ketostoma espondilus, ¿ok? Pero Ketostoma espondilus es una especie sumamente llamativa. Aquí tenemos una vista, un close-up de la región cefálica, donde podemos ver que tiene el borde desnudo, sin embargo, el patrón que presentan los Odontodes del área interopercular es un patrón de Rosetta, que como veremos más adelante, es un patrón que se observa en las especies de Andiancistrus, Cordilancistrus y Transancistrus. Y realmente esta especie es muy, muy interesante por las características morfológicas externas que presenta, porque además presenta quillas en las placas laterales del cuerpo. Este fue un ejemplar capturado durante una expedición que realizamos en Perú en el río Huancabamba. Bien, si bien los límites políticos de los países no poseen importancia alguna desde el punto de vista biológico, traigo a colación estas tablas para que cada uno de nosotros conozca más o menos cuál es la diversidad y qué grupos están presentes en los ambientes continentales de cada uno de los países de los cuales he analizado ejemplar. En primer lugar tenemos en Colombia, como ustedes ven, la mayor cantidad de especies corresponde al grupo gancho. ¿Ok? Del que tostoma aburrense no tengo ni la menor idea, lo he colocado allí simplemente por referencia, pero no he visto ejemplares ni tampoco tengo la referencia de posada. Si alguno de ustedes tiene una copia de la referencia de posada, les agradecería mucho que me la hicieran llegar. Fischeri es una especie presente en Colombia, pero fue descrita originalmente para Panamá y por eso estaba colocada así como para llamativa. En el caso de que tostoma leucomelas es interesante porque los ejemplares que pude analizar, unos tenían espinas y otros tenían ganchos. Aparentemente la descripción original está basada en ejemplares con ganchos, sin embargo se requiere de análisis para poder establecer claramente qué es lo que está pasando aquí, si los leucomelas realmente son espinas o son ganchos, la especie como tal, necesitamos ejemplares de la localidad tipo. Por otro lado, que tostoma marginatum también es una especie presente en Colombia, pero descrita originalmente para Ecuador. Y aquí tenemos entonces la única especie con espina que está presente en Colombia que es Ketostoma dorsale. Y adicionalmente también en Colombia que comparte con Ecuador tenemos Ketostoma platirrinchus que simplemente lo he colocado de esta forma porque su estatus genérico todavía puede ser discutible. Bien, en Ecuador la situación es bastante similar a la que hemos observado en Colombia. Tenemos una mayor cantidad de especies en el grupo gancho, aquí tenemos Fischeri también está presente en Ecuador, tenemos Liniopuntatum que es una especie descrita originalmente para Perú, aquí tenemos ahora dos especies con espina Ketostoma Microps que es del grupo 1 y Ketostoma breve que es del grupo 2 o del subgrupo 2 porque estos tienen espinas finas y estos tienen espinas gruesas. Adicionalmente aquí tenemos a Carrioni porque Carrioni realmente es muy similar su patrón de disposición de los odontodes interoperculares muy parecido a Microps ¿verdad? Y entonces lo colocamos acá, sin embargo como les dije aún habría que analizar con mayor detalle su estatus genérico y nuevamente aquí tenemos a Ketostoma Platirrichos en Perú fíjense ustedes las cosas parece que se equilibran un poco más tenemos una un número más o menos equilibrado de especies con ganchos y especies con espinas sin embargo debo decirles que de estas dos especies que he señalado con el número uno no he podido verificar sobre los ejemplares realmente su patrón cuál es el patrón sin embargo todo en la descripción parece indicar que se trata de ganchos y hay otra cosa que me llama la atención es que hay una variación en cuanto a otro carácter que más adelante podremos hablar algo sobre él que es la presencia de una quilla carnosa sobre el supraoccipital como ven aquí tenemos las especies con espinas breve lo comparten con ecuador microx lo comparten con ecuador y lobo rinchos la especie tipo del género marmorecen y tachianocchi y por supuesto tenemos una especie con el grupo escalera que es lorancictis lexa que vuelvo y les repito está digamos colocado de manera resaltada porque su estatus genérico también amerita puede ser reevaluado y en venezuela tenemos la siguiente situación nuevamente tenemos una mayoría de especies en el grupo gancho cocoropoco lo compartimos con colombia fue descrito originalmente para colombia luego tenemos unas cuatro especies con espinas y aquí tenemos en realidad serían dos especies con escalera con el tipo escalera porque dupuoy es sinónimo de guairens y habría una especie nueva por describir aquí tendríamos dos especies nuevas y aquí habrían dos especies nuevas adicionales bien en esta tabla resumen entonces podemos ver que hay una aplastante mayoría de especies que se incluyen dentro del grupo gancho le siguen luego las especies que pertenecen a las espinas y como ustedes ven solamente tres especies con una distribución geográfica disyunta serían las especies que presentan un patrón de escaleras uno de los problemas más graves a los cuales nos enfrentamos los que trabajamos con el grupo que estos toma es que como señalábamos la mayoría de ellas son especies que viven en ríos del pie de monte muchos de estos ríos están ubicados donde existe el mayor desarrollo urbanístico y por lo tanto la mayoría de estos ambientes está siendo impactado de forma negativa por las actividades antrópicas lo cual nos coloca en un realmente en una situación crítica porque tendríamos que acelerar nuestra evaluación de este tipo de ambiente para poder obtener el conocimiento de todas las especies que se pueden incorporar incorporar al grupo que estos toman en este caso particular lo traigo a colación esta es una especie que está descrita para la costa norte de Venezuela es un río de un trayecto relativamente corto que drena al mar caribe y lamentablemente tenemos ejemplares de un solo ejemplar de muy buen tamaño pero no hemos logrado obtener ejemplares adicionales al único ejemplar que tenemos que con que con certeza podemos identificar con Stani menos mal que sea un ejemplar de una talla superior a los 15 centímetros de longitud de estándar bien dicho esto vamos a pasar ahora entonces a disculpen un momento a evaluar acerca de la distribución geográfica y a conversar un poco sobre la biografía de las especies del género que estos toman como como se indicó al principio la distribución geográfica de las especies del género que estos toman es muy amplia desde Panamá y Venezuela al norte hasta los límites de Perú y Bolivia al sur aquí me corté un poco el mapa pido disculpas a los amigos peruanos aunque el límite sur no está claramente definido por lo menos para mi persona el límite oriental aquí lo tenemos está representado por las distribuciones de las especies que tostoma venezuela que tostoma vasquez y que tostoma yequí que esta es la única especie de que tostoma que tiene Brasil y en el norte tenemos tostoma fishery en panamá y luego tenemos todas las especies que podemos encontrar a lo largo del pacífico colombiano y ecuatoriano cuando hacemos un análisis para cada uno de los países de cómo es la distribución de las especies en cada una de las grandes cuencas esto es lo que yo tomé ustedes lo pueden cambiar eso no hay ningún problema nos encontramos con el siguiente panorama encontramos por ejemplo en Colombia solamente tenemos dos especies del grupo gancho y aquí tenemos a platirrincha que es del grupo espina en total tenemos tres especies luego en el orinoco tenemos una de espina y dos del grupo gancho nuevamente para tres especies más luego en el magdalena cauca y atrato tenemos un buen número tenemos cuatro especies a pesar de que aburrense todavía no lo podemos verificar yo sé que el atrato drena al caribe no hay problema pero me gustaría poder rellenar esta columna con especies del caribe colombiano es decir entre el atrato y la guajira cuántas especies podemos encontrar en esos ambientes de agua dulce y finalmente el pacífico colombiano es súper interesante porque es una región que tiene una extraordinaria diversidad de especies tiene nueve como ustedes ven la mayoría o todas perdón todas no la mayoría todas corresponden al grupo gancho ok que ustedes ven acá bien en ecuador como es la situación en ecuador en ecuador tenemos cuatro especies en el pacífico y tenemos siete especies en el amazonas entonces de esas tenemos una especie que con certeza lo podemos validar que es ketostoma del grupo microps y aquí si quiero introducir esta otra parte porque no estoy 100% seguro de que se trate de la misma especie en realidad en ecuador el grupo microps es una diversidad de formas ligeramente distintas una de otra que todavía no ha podido ser digamos ubicado claramente cuántas especies hay dentro de ese grupo entonces tenemos una especie porque microps fue descrito originalmente para el pacífico ecuatoriano sin embargo encontramos a microps muy común en la vertiente cisandina de ecuador aquí y luego tenemos en el amazonas como ustedes ven tenemos una variedad de especies tanto espina como de ganchos siendo más importantes las especies en principio del grupo espina en perú es bien interesante tenemos todas por supuesto todas las especies están del lado amazónico son especies cisandina no conozco especies transandinas en perú ojalá podamos digamos esto concretar si esto es cierto o hay que modificar nuestra nuestro mapa de distribución y aquí tenemos una interesante cantidad de especies de ganchos con una interesante cantidad de especies de espinas y por supuesto el grupo escalera y en venezuela tenemos fíjense una situación que es un poco compartida ligeramente con colombia sucede que tenemos claro compartimos joropo tenemos dos especies en el orinoco aunque vasquesi en realidad es muy llamativo porque vasquesi no pertenece a los ríos andinos sino que pertenece a los ríos del escudo de guayana ok luego tenemos en la cuenca del caribe tenemos seis especies donde es interesante el número de especies con ganchos y una sola especie con espinas y el resto de las especies son especies del grupo escalera finalmente en maracaibo tenemos cuatro maracaibo también es del caribe pero lo consideramos como algo separado para detectar si existe algún patrón peculiar o particular que podamos digamos complementar entre la cuenca del lago de maracaibo y la cuenca del maraca del cauca magdalena atrás entonces aquí tenemos entonces esta tabla resumen donde podemos ver lo siguiente tenemos seis especies para el caribe venezolano tenemos cuatro especies en la cuenca de maracaibo en el cauca magdalena atrás tenemos cuatro especies luego tenemos doce especies en el pacífico que fundamentalmente son ecuatorianas y colombianas o colombianas y ecuatorianas tenemos tres especies en el orinoco y diecisiete especies en el amazona donde obviamente el concurso de la diversificación en Perú es bastante llamativo lo interesante es esto especies trasandinas veintiséis especies y cizandinas veinte entonces tenemos según lo que conocemos hasta el momento tenemos una diversificación mayor de las especies trasandinas que de las especies cisandinas yo sé que este panorama con el tiempo probablemente cambie pero es lo que tenemos en la actualidad si nosotros trazamos una línea imaginaria este es algo que hice como un ejercicio a nivel de Guayaquil aquí trazamos esta línea imaginaria vamos a encontrar lo siguiente encontramos que la diversificación hacia el norte es mayor en todo lo que conocemos como la franja pacífica y la continuidad del atrato maracaibo y cordillera de la costa en Venezuela mientras que hacia el sur tenemos que la mayor diversificación está ocurriendo en la región cisandina no es que aquí no tengamos no es que no tengamos especies cisandinas hacia el norte pero son muy pocas si las comparamos con las que están hacia el sur y viceversa de este lado solamente tenemos especies hacia el norte hacia el sur no tenemos ninguna especie esto es un poquito de esto en realidad es un escenario basado un poco en el conocimiento que tenemos de algunos detalles como lo es el que se plantea que las especies presentes en el escudo de la guayana es decir vasquesi y yegu serían las especies más ancestrales de que estos tromas si eso es así entonces digamos que existe toda esta amplia gama de posibilidades de cómo fue la colonización o la diversificación o la dispersión y luego la fragmentación de esas poblaciones ancestrales que fueron llegando a los diversos lugares y cómo se fueron trasladando digamos que eso es más o menos es lo que tenemos sobre esas posibilidades de dispersión o de distribución de las especies entonces a ver para digamos corroborar esto un poco con las hipótesis que se han planteado hasta los momentos podemos utilizar por ejemplo los trabajos de Albert y colaboradores en el 2006 donde como ustedes ven señala una similitud entre las especies de el Magdalena y de este lado luego aquí una cosa que ellos es llamativa que ellos señalan más bien una relación entre las faunas del Orinoco y de Maracaibo y posteriormente de la Amazonas Occidental ¿no? igual aquí tenemos otra posibilidad que es el trabajo de Forman Horn y colaboradores sobre cómo ha ido cambiando el paisaje en lo que es la Gran Cuenca Amazónica lo cual también ha sido digamos de alguna manera corroborado por un trabajo reciente de un colega brasileño Cordeiro Vicudo y colaboradores en el 2019 donde podemos ver que desde hace más de 27 o por lo menos perdón no más por lo menos desde hace 27 millones de años teníamos una franja en el occidente del continente ¿no? que seguramente estuvo unida y se separó y aquí tienen por lo menos como hay un tipo de unión entre el occidente o la verdadera placa suramericana con lo que sería la región de la cordillera o el borde de subducción o el borde activo de la placa suramericana ¿ok? bien ahora para poder nosotros avanzar en una propuesta biogeográfica necesitamos conocer cuáles las relaciones evolutivas y filogenéticas que que se nos puede que se nos que tenemos ¿no? del grupo que nos toma y eso es lo que vamos a ver a continuación bien en primer lugar ¿dónde está Ketostoma? Ketostoma forma parte de un clado que ha sido denominado recientemente por el que empezó a utilizar este nombre en el trabajo de Lujan y colaboradores el clado Ketostoma está formado por especies incluidas en los géneros Ambian Citrus Ketostoma Cordilacitrus Dolican Citrus Leptuan Citrus Lipopteritis Lorancitis como ustedes ven con sus respectivos asteriscos porque pueden ser estas dos especies consideradas como especies de Ketostoma y Transancitrus en total aproximadamente unas 65 especies conocidas hasta la fecha ¿quiénes son ellos? bueno aquí tienen este que está aquí arriba es Cordilancitrus perijal quiero que vean la forma de Rosetta de los odontodes perdón de los odontodes de la región interopericular este que está aquí es conocido como Cordilancitrus cetosus aquí también hay un odontode más alargado no sé si lo perciben bien aquí tenemos la especie Andiancitrus platicefalus y ustedes pueden ver claramente su forma de Rosetta y esto que está aquí es Transancitrus equinoxialis que fue conocido en principio como Ketostoma equinoxialis de Pellegrin fíjense ustedes qué parecido hay entre estos odontodes y los odontodes que observábamos en Ketostoma espondilus adicionalmente tenemos acá estas son especies de Lepto Ancistrus este es Lepto Ancistrus Carnes Yei aquí tenemos Lepto Ancistrus perdón disculpen no Lepto Ancistrus Dolic Ancistrus Dolic Ancistrus Carnes Yei este es Dolic Ancistrus uy se me fue el nombre ahorita esta es la especie de Atrato Atratoensis eso Dolic Ancistrus Atratoensis aquí tenemos una especie de Lepto Ancistrus como ven es muy parecido pero fíjense que aquí hay una placa aquí no hay esa placa y esta que está aquí no es Cordil Ancistrus Torbecensi que es la especie tipo del género Cordil Ancistrus que presenta como una especie de mezcla de los diferentes patrones que hemos observado ok entonces para iniciar nuestro nuestra visión de como es esa secuencia evolutiva ¿no? del grupo que estos toma o del clado que estos toma generalmente tenemos que pensar en donde está ubicada la familia loricario como ustedes bien saben por muchísimo tiempo este los loricáridos o todo este grupo que ustedes ven aquí conocidos como los loricaroidei este fueron considerados como pertenecientes a los siluriformes no es que hoy en día no sean siluriformes pero estaban incluidos dentro de todo lo que serían los siluriformes y los diplomístides como la familia hermana de todas las otras familias de siluriformes a raíz del trabajo de Sullivan y colaboradores en el 2006 utilizando metodología molecular se llegó a la conclusión de que los loricaroidei están fuera de los siluriformes o son el grupo basal o el grupo ancestral de los siluriformes y eso tiene interesantísimas implicaciones desde el punto de vista de la edad del grupo ¿verdad? y de cuáles serían el ancestro de este grupo ¿ok? posteriormente Ambruster utilizando metodología morfológica específicamente morfología osteológica osteología determina que los ancestrines que era una subfamilia como les había dicho forma parte de un grupo llamado los hipostomines es decir ancestrines queda incluida dentro de los hipostomines y aquí tienen ahora los distintos grupos ¿no? tenemos los corimbonfaini los rinelepini los hipostomini en el sentido estricto los terigoplictis pertenecen al terigoplictini y los ancestrines esta era la situación hasta que ah perdón y adicionalmente ambruster nos presenta una primera visión ¿no? estos serían los ancestrines y dentro de los ancestrines cómo es la situación del grupo que estos toman ¿no? y ustedes aquí pueden ver una primera digamos visión de cómo habría sido la evolución de este grupo fíjense que estaría como la especie basal cordilancistrus torbesensi dos grupos aquí claramente llamativos por un lado el grupo que estos toman y por otro lado el grupo tolicancistrus leptoancistrus y dentro del grupo de los que estos toman ¿verdad? no existe un arreglo más particular sino solamente sovictis y stani pero aquí creo que lamentablemente la identificación de stani no es la más apropiada no creo que no fue bien identificado el ejemplar que ellos utilizaron como porque estos toman stani ¿por qué le digo esto? porque stani tiene ganchos sovictis tiene espina persei tiene escalera y anómala tiene espina luego otro trabajo bien interesante es el trabajo desarrollado por Salcedo en el 2003 su tesis de maestría donde esboza por primera vez una evolución una relación filogenética una hipótesis de relaciones filogenéticas utilizando un buen número de especies que estos toma y tomando como grupos basales ¿no? lo que ustedes anteriormente fíjense ustedes aquí tenemos lo que llamamos hoy en día que estos toma platicefalus ¿no? este perdón por ambiancistrus platicefalus estaba colocado como ambiancistrus platicefalus ¿no? pero al margen de eso aquí tenemos cordilancistus platirrinchus que es considerado que estos toma platirrinchus esta ubicación corrobora digamos la observación de Ambruster ¿verdad? es que estos toma platirrinchus es el grupo hermano de todos los que estos toma dentro de este análisis o sea donde están los que estos toma lo llamativo es que norma logra disculpen norma logra reunir acá el grupo espina si uno analiza perdón si el grupo espina si uno analiza cada una de las especies que están aquí adentro todas estas especies excepto molinazum porque molinazum fue sacado todas estas especies son las especies que tienen espina lamentablemente del otro lado ella no pudo obtener una resolución de las relaciones entre casi todas estas especies que están acá y aquí hay una mezcla de especies con espina y especies con gancho y especies con escalera de tal manera que todavía es una tarea por seguir trabajando en ella ok el siguiente paso es un análisis molecular efectuado por Lujan y colaboradores fundamentalmente sobre los hipostomines y en este análisis por primera vez lo que es el clado se nombra el clado ketostoma y este clado ketostoma aparece en la base de todo el grupo hipostomines todos los que están aquí hasta acá todos estos que están acá todos son hipostomines incluyendo el clado ketostoma sin embargo el clado ketostoma sería el grupo pasal o el grupo hermano de todo el resto de los hipostomines eso tiene unas implicaciones interesantes que luego podemos hablar un poco sobre ella roxo y colaboradores también en el 2019 obtienen como ustedes ven aquí están son los hipostomines estos que están acá obtienen una situación idéntica o muy muy similar a la obtenida por Lujan y colaboradores para el grupo hipostomines no así para el resto de los grupos no vamos a entrar en discusión sobre el resto de la subfamilia de la familia loricari como ustedes pueden ver acá lo interesante nuevamente es que dentro de los hipostomines roxo solamente trabaja con dos ketostoma llegui que es la especie del escudo brasilero perdón del escudo de las guayanas en brasil y un dolitan cistro que está aquí ese grupo es el grupo hermano de todo el resto de los hipostomines y el grupo hipostomines fíjense ustedes donde aparece aparece como un grupo avanzado conjuntamente con el grupo pecoltia o con el clado pecoltia y los ancestros están por aquí y por aquí están los panaques es decir bien interesante estas filogenias que se están obteniendo utilizando métodos moleculares pero volviendo al trabajo hecho por nuestro amigo Lujan en el 2014 que él también al igual que lo hizo Ann Brewster en el 2004 y 2008 ¿verdad? hace un análisis más fino de las especies que componen el grupo ketostoma o el clado ketostoma y aquí están las relaciones que él encuentra ¿no? y él encuentra dos cosas bien interesantes por un lado encuentra un grupo donde se reúnen las especies de cordilancistrus aquí está cordilancistrus torbecense las especies de dolicancistrus de leptoancistrus y estas dos que aparecen entre comillas son ambiancistrus platicefalus y transancistrus santarrosense ¿no? dentro del lado de los ketostoma claro él obtiene el orancictis lexa como una especie dentro de los ketostoma lo mismo que el hipopteritis y carrión podríamos decir que aquí adentro tenemos congruencias e incongruencias ¿no? por ejemplo microbes y carrión está digamos es plausible o podría ser aceptable que fueran dos grupos hermanos eso está bien pero lo que me llamó a mí la atención cuando estuve analizando esto es que aquí hay grupos mezclados de ganchos y espinas y lo que más me llama la atención es esto que está acá aquí tenemos ketostoma ficheri que es una especie con gancho y aquí tenemos otra especie o algo parecido a ficheri también con gancho pero ¿quién está entre esas dos especies? ketostoma equinocciali y ¿quién es hoy en día ketostoma equinocciali? transancistrus equinocciali es decir esta especie debería haber aparecido ¿no? de alguna manera cercana a cordilancistrus santorrosensis porque de hecho en algunos casos algunas personas creen que santorrosensis es un sinónimo de equinocciali entonces como vemos todavía hay mucha tela que cortar y hay mucho trabajo por hacer lo que es más importante de esto es que como muchos de ustedes saben durante gran parte de mi trabajo yo he venido desarrollando investigaciones en el área de la morfología fundamentalmente morfología externa osteología y distribución geográfica en este caso lo que ustedes están viendo acá es una pieza ósea es el perótico supracleitrum cuya cara externa no nos dice mucho ¿no? sin embargo es un hueso compuesto es un hueso fusionado son por lo menos dos dos huesos pero que muestran algo bien interesante si los observamos internamente comenzamos a percatarnos de que existen diferencias muy llamativas es un hueso sumamente peculiar porque tiene digamos forma parte de lo que podríamos decir la tapa de el encapsulamiento de la vejiga de gas ¿no? fíjense ustedes el tamaño que tiene aquí los fíjense en este caso los que estos tomas que pequeñitos tienen eso y una de las cosas que más me llamó la atención además de que forman parte de la articulación con el iomandibular este agujero que está aquí y que está aquí es donde se inserta la cintura escapular etcétera etcétera lo que más me llamó la atención es que esta parte que está aquí es totalmente distinta a esta parte que está acá esto es de un hipostomo y esto se repite en representantes de hipostomine de hemiancistrus se repite en otra serie de géneros de hipostomine pero no este no encuentro no ha encontrado hasta ahora de dónde o con quién se relaciona esto y por supuesto los las otras especies que están agrupadas en el grupo que estos tomas es decir las especies de ambiancistrus las especies de transancistrus de dolicancistrus leptoancistrus y cordilancistrus o sea ese grupo tiene este patrón o sea el patrón que estamos viendo aquí el patrón que estos tomas y este patrón es el patrón hipostomine esto implica ¿no? que aparentemente ambas piezas tuvieron origen diferente o sea no tenemos un una relación clara de dónde con quién relacionar esta pieza lo cual sí parece indicar o corrobora o apoya o está de acuerdo con los trabajos que hasta ahora se han presentado utilizando metodología molecular sobre la ubicación de el clado que estos tomas todavía queda como les dije este mucho trabajo por realizar porque aún no he encontrado hay que revisar en los neoplecostomines hay que revisar en los hipotopomatines que son los grupos relacionados con los hipostomines ¿no? de dónde surgen cada una de estas formas e inclusive hay que tomar en consideración los loricarines porque hay que ver qué es lo que está pasando aquí entonces resumiendo este las diferencias observadas entre los teróticos parecen indicar que evolucionaron de forma independiente y por lo tanto todavía hay mucho trabajo por hacer bienvenido todos a continuar construyendo el camino que estamos tratando de trazar entre todos gran parte de este trabajo fue posible gracias a la ayuda colaboración de varias personas e instituciones deseo expresar mi profunda gratitud a todos los colegas que me han permitido y facilitado examinar ejemplares del grupo que nos toma a todos muchísimas gracias gracias nos vemos Gracias por ver el video.